y estamos en la ruta en camino a la terminal 2 aquí en el aeropuerto de la ciudad de méxico transitable completamente muy tranquila esta tarde les estaremos reportando ahora en este cambio de ruta para que sepan cómo se encuentra el tránsito en las tardes en la ciudad de méxico ahora por este lado donde la terminal 2 en el aeropuerto donde ayer bueno un incendio en el famoso restaurante en el área de comida rápida exactamente en el chilis por un cortocircuito pero bueno afortunadamente de inmediato fue controlado continuamos con más a través de canal m muy buenas tardes desde el área del aeropuerto en la terminal 2 en la ciudad de méxico la terminal 2 en la ciudad de méxico